Pon tu vida a salvo, coge un avión y sé feliz, ayuda, no te pierdas más, no, no te pierdas más. Pon tu vida a salvo y mira sobre todo de ser feliz, mis relaciones sociales no me siguen de nada. Todo mi amor te parecerá que eres lo mejor, todo mi amor te parecerá que eres lo mejor. Pon tu vida a salvo y mira sobre todo de ser feliz, mis relaciones sociales no me siguen de nada. Pon tu vida a salvo y mira sobre todo de ser feliz. Pon tu vida a salvo y mira sobre todo de ser feliz. Pon tu vida a salvo y mira sobre todo de ser feliz, mis relaciones sociales no me siguen de nada. Pon tu vida a salvo y mira sobre todo de ser feliz, mis relaciones sociales no me siguen de nada. No, si me quieres ayudar, si me quieres ayudar, no te pierdas más, no, no te pierdas más, no, no te pierdas más, no. Pon tu vida a salvo, coge un avión.